Mixman Films News ¿Qué tal amigos de Mixman Films? Aquí les tengo la crónica del evento organizado por England. England, quien después de 35 años se vuelve a reunir con Suntory para ofrecernos esta gran fiesta. La música dio inicio bajo los controles de D-Boy y Freddie Mix. Así poco a poco, estos señores con su buena música empezaban con el ambiente. El buen D-Boy también presente en esta noche y bueno pues ya es como de casa de aquí de Lux, ¿no? ¿Cómo estamos D-Boy? Sí, ya me adoptaron, yo creo. Y siempre es un gusto tocar aquí, la verdad. Y la invitación que me hizo England y los equipos de sonido como Sissi Top, Suntory y obviamente Montarbo. ¿Montarbo? Sí es Montarbo, ¿ah? Y bueno, a todo el line-up que estuvo presente el día de hoy, siempre agradecido con las invitaciones, la verdad. Y siempre agradecido con Mixman que siempre está en los mejores eventos. ¡Montarbo! 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 Oye, también toda la banda de Contreras, de toda esta parte del sur ya te adoptaron, ¿eh? Ya eres como que el DJ consentido. ¡Ajá, hombre! Yo lo agradezco, la verdad. Creo que trabajo de años y la verdad a veces la gente no conoce la historia detrás de uno, pero esto, como siempre lo he dicho, no me lo ha regalado, me ha costado mucho trabajo estar donde estoy. Y gracias, obviamente, a la gente que siempre me apoya, siempre agradecido con todos ellos, ¿no? No los menciono porque no acabo, ¿eh? Pero la gente de Contreras siempre agradecida, la gente de Tizapán, la gente de muchos alrededores. Y bueno, ¿qué puedo decirles? Siempre agradecido, siempre agradecido, en serio. ¡Feliz Navidad! ¡Ja, ja, ja! Ahora sí lo digo. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! La verdad, algo de mi historia, no lo saben, pero siempre ahí. Por eso me ponían a cargar, era chalán, de chavito, pero... Gracias, en verdad, agradecido con todo, con todo Tizapán, con todos los sonidos de Tizapán. Siempre agradecido. Éxito para todos, éxito para todos siempre, ¿eh? Esta tarde hubo variedad musical, ya que D-Boy nos ponía algo de su estilo, y Freddy Mix se rifó con el High Energy. Y bien, ahora nos encontramos con el buen Freddy Mix en esta tarde noche, y la verdad, buena la fiesta, ¿no? ¿Cómo la sentiste? Este muy buen ambiente ya está, yo está. Es una satisfacción volver a regresar a tocar a la gente que nos vio en los ochentas. Oye, vemos a toda la banda de England, aquí presente, apoyando el evento, el último de este año, ¿no? Así es, el último de este año, y creo que se ponen dos primeras sorpresas. Les quiero dar las gracias por haber asistido a este evento, por todo su apoyo, y esperemos que nos acompañen. Para los siguientes eventos. Muchas gracias. Los dos, muy bien. Cada uno hacían magia con sus manos, y la gente lo apreciaba. Con la música de estos dos señores, el ambiente iba para arriba rápidamente. Muchas gracias por haber venido al evento. Este es un evento más de England, 100% seguro, 100% diversión, buena música y buena iluminación. Felicidades a todos y gracias por haber venido. Los dos, muy bien. Los dos, muy bien. Los dos, muy bien. Después, el turno para D-Ray de CCTOP y Montarbo de Contreras. Aquí fue donde el High Energy se hizo presente, pues estos dos señores se lucieron poniendo solo lo mejor. El High Energy se hizo presente, bajo la batuta del buen Rey. ¿Cómo estamos, mi buen? Pues bien, amigo. Mira aquí, empezando a disfrutar de este bonito evento. Este, antes que nada, saludándote. ¿Cómo has estado? Bien. Pues, este, empezando el evento aquí, echándole ganas, apoyando a mi buen amigo Alberto del England y el Centro de, apoyándolos. Un gusto de verte por acá, a pesar de que andas un poco enfermo, pero sacando, sacando la chamba y complaciendo a la gente, ¿no? Que vino a apoyarlos. Sí, pues más que nada, digo, creo que este es el objetivo de apoyar a este Alberto. Y yo le agradezco que me haya invitado. Digo, la gente la veo muy contenta. Estamos disfrutando de una bonita tarde y espero que todo el evento siga así. Oye, ¿cómo ves reunir a estos equipos de sonido importantes en esta zona de Tizapán de Contreras? Y hoy, ofreciendo esta gran fiesta. Bueno, para mí, la verdad, es un gusto que todos los amigos, los compañeros, hagan este tipo de eventos. Que no decae el high, porque el high es una música que siempre ha estado a la vanguardia. Digo, me gustaría que se unieran un poco más, para que el high siempre siga adelante. Hay que meterle mucha energía al high energy, gracias a ustedes que siguen este movimiento, ¿eh? Pues sí, ahora sí que yo la verdad me siento muy contento. Digo, es parte de mi vida, de toda mi trayectoria de 40 años con Cici Top. Yo el high lo manejé hace muchos años y qué bueno, me da gusto que todavía siga presente. Y veo mucha gente, tanto gente jóvenes, como la gente de mi edad, que todavía nos gusta este tipo de movimiento, lo que es el high energy. Pues a toda la gente bonita que está aquí, les agradezco que compartan conmigo la alegría también como DJ, y que se la siga pasando bien. Pásenla bonito y felicitaciones para todos los sonideros. Escuchamos temas clásicos que la gente disfrutó y bailó. Montarvo Contreras presente, aquí a cargo del buen Lalo. ¿Cómo estamos, Lalo Dance? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos aquí al evento. Este evento se hizo para recordar aquellos 35 años atrás y tener este... Ahora sí que volver a regresar, ¿no? Yo pesé hace... en los ochentas, como montarvo, el primer montarvo de aquí de Contreras y eso, pero pues otra vez vamos a volver a regresar, a hacer eventos constantemente, ¿no? Ya que otra vez está regresando todo lo retro, vamos a retomar otra vez, otra vez los eventos ochenteros. Te escuché, te puse atención y muy bien, felicidades y creo que a la gente también le gustó mucho. Ok, gracias y pues les invitamos a que participen en los eventos después, más a futuro, que vamos a seguir organizando. Montarvo va a volver a regresar, Montarvo de Contreras va a volver a regresar, espérenlo y va a haber sorpresas también. Vamos a ver a los amigos sonideros de antes, que yo conozco un montón de amigos sonideros, por ejemplo, a Tefler, Memo, a Cecilio, a Starlight, Alejandro Valentino, que eran con todos los sonidos que tocaban, alternábamos en la Casa Popular y así en varios locales y pues fui a visitarlos para ver si organizamos otros eventos como los en aquellos entonces, en los ochentas. Así es, pues ya lo escucharon este 2023, seguramente van a dar mucho de qué hablar. Felicidades y vamos a seguir reventándonos. Gracias, mi hermano. Un abrazo. Hasta luego. Bye. Ambos talentos hicieron vibrar a un público que estaba feliz. Buena fiesta, la última del año y bueno, qué chido que la gente respondió, ¿no? Sí, la verdad que para ser domingo la gente ha venido a bailar, a disfrutar un poco, entonces la verdad que somos contentos de haber participado en esta bonita fiesta. Invitados por England, estamos muy contentos por mi participación y esperemos que la sigan pasando todos muy a gusto en esta noche. La verdad que cada quien tiene su estilo, entonces cada quien impone un estilo diferente en esta bonita fiesta. Entonces es lo bueno de este tipo de eventos que no marca un solo género, es diferente. Y eso hace que la gente se divierta. Claro, claro, todos muy contentos. Esperemos que sigan divirtiendo mucho en esta noche. Por favor, un agradecimiento a England y a toda la gente que vino. Gracias por la invitación, esperemos que sigan divirtiendo todos. Ya para finalizar la velada, llegaría a cabina D.A. Gordo y Javier Pérez. Estos dos últimos también llegaron a imponer su estilo y así se presentaban. D.A. Gordo nos presentó algo de Hard House y cosas más de la década de los noventas. Javier Pérez nos presentó algo muy variado, mezclando varias décadas en su set. Javier, ¿cómo estamos? Hola, aquí estamos, muy bien. Oye, ¿cómo ves la fiesta? ¿Cómo escuchas a los DJs? Hay buenos talentos, ¿no? Sí, claro, ya en este tiempo, con la tecnología que nos brinda, todo es más fácil y mejor se tienen que hacer las cosas. Lo mejor de esto es que la gente la está pasando rico. Sí, yo creo que eso es lo más importante, la gente, para todos los audios, la gente. Desde aquí les mando un agradecimiento a todos por su presencia, por su apoyo. ¿Qué le dirías precisamente a esa gente por el apoyo, no solo ahora, sino en toda la trayectoria de ustedes? Bueno, con todos estos años que tenemos ya 40, lo único que les quiero decir es esto. Bendiciones para toda tu familia. Un mensaje para los DJs también, que hoy estuvieron de lujo. Ah, bueno, eso es parte de la historia aquí en México, porque es lo que hace bailar a mucha gente en bodas, graduaciones, 15 años. Entonces, también se les debe mucho a ellos toda esa parte de la alegría que se transmiten. Perfecto. Felicidades a England, a Suntory, a Montarbo. Gracias por esta fiesta de fin de año. No, gracias a todos ustedes. Gracias a ti también, Fitzman. Sin duda, hoy escuchamos buenos talentos. Estos DJs aún tienen mucho que ofrecer y qué bueno que se están animando nuevamente a realizar eventos juntos. ¿Cómo estamos? Bastante bien, gozando y disfrutando del ambiente. Oye, estaba comentándole a tus compañeros que hoy buena música, variadita, para que la gente se la está pasando como ahorita, disfrutando diferentes ritmos. Yo creo que es padre disfrutar esos ritmos. Pues es lo de nuestra época y qué padre que la gente siga viviendo esos momentos. Tenemos 35 años de conocernos, entonces imagínate, es muy padre eso y aquí seguimos. Qué bueno que quedaron atrás las competencias, las rivalidades y hoy prevalece la amistad. Totalmente. Nunca lo vimos como rivalidades, sino como simplemente vamos a echarle ganas a todos y aquí estamos siguiendo, siendo los mismos. Estamos bastante agradecidos de la gente, de la gente que vivimos nosotros y la gente que nos sigue, pues por ello estamos aquí los DJs, pues siguen siendo parte del buen ambiente que se forma aquí. Este reencuentro es el inicio de Cosas Grandes para el 2023. El buen Alberto, hoy aquí el anfitrión de la noche y bueno, hoy estamos escuchando buena música por parte de los DJs y vemos que la gente está contenta, ¿no? Bailando desde el principio. Sí, pues esta es la idea de este evento que estamos haciendo como último evento de 2022. Esperamos para el próximo año tener mejores eventos. Estamos retomando nuevamente las tardeadas. Nosotros nos dedicamos prácticamente a lo que son eventos sociales, pero otra vez hace 40 años empezamos con este sueño que es Singland y otra vez estamos retomándolo nuevamente después de 40 años. Y qué bueno que retomaron este sueño porque hay mucha gente que soñó con ustedes y que creció. Sí, afortunadamente mucha gente que viene a estos eventos nos conoce de hace mucho tiempo, nos ha seguido, nos ha contratado y seguimos adelante con la música y para adelante siempre a la vanguardia como es nuestro eslogan. Qué bueno que este evento, el último del 2022, vinieron la gente que de verdad los apoya, que los sigue y que confía en ustedes. Sí, gracias a toda la gente. Hicimos bastante labor para que viniera la gente. Invitamos a la gente que conocemos y que sabemos que está aquí con nosotros y que nos apoya siempre. Grandes amigos, grandes invitados, otros equipos de sonido que están con nosotros como Suntory, como Motarbo, como Sissi Top, Stop que también iba a venir. Entonces los invitamos porque sabemos que ellos son parte de nuestra comunidad. Para el 2023 traemos grandes sorpresas, estrenamos equipo, estrenamos lugar también para grandes eventos, así es que esperen los buenos, lo próximamente lo mejor que traemos. Agradezco a toda la gente que haya venido esta tarde, a la gente de Tizapán, a la gente de Contreras, a todos los seguidores de England, muchas gracias por estar aquí y nos vemos el próximo 2023. Agradecemos la invitación y esperamos el próximo año seguir siendo parte de este tipo de proyectos. Un evento muy bonito, la verdad es que se unieron muchísima gente de Tizapán, grandes íconos, vinieron los originarios de Suntory que los pasó a desenterrar su sobrino. La verdad es que England ha hecho muy buenas cosas, ha estado jalando mucha gente, es un honor para mí que esté invitada, la verdad siempre con el cariño de la gente es muy padre. El evento está muy padre, la verdad es que vinieron grandes bailarines de aquí de Tizapán, los reyes del high, Lorena, vino Elvia, vino Armando, vino Ángeles. Es un padrísimo evento, la verdad, que se sigan haciendo más, es mi muy humilde opinión, mis felicitades para Migzman Films, que siempre están presentes en los mejores eventos, apoyando al high, apoyando todo. Muchas gracias, mi reconocimiento para ti, mi cariño, mi admiración y que sigan los eventos, que sigan. Felicitamos a todos los involucrados y los invitamos a seguir fomentando los buenos eventos y que el High Energy nunca muera. Nos vemos muy pronto, así que hasta la próxima.